El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de las estrellas orientales versus los tigres de licea que corresponden al día de hoy 17 de enero de este año 2024 así que este partido será transmitido a partir de las 7 y media de la noche para el país de república dominicana y el caribe y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de latinoamérica como también el este de estados unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de digital 15 que es el canal oficial para ver este partido en el país de república dominicana de igual manera lo pueden ver gratuitamente a través de la plataforma youtube exclusivamente en el canal de los tigres de licea y de igual manera también se pueden suscribir a través de la mlb tv para ver todos los partidos de la liga profesional de béisbol de república dominicana así que en este momento les estaremos dando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que las estrellas orientales se encuentran en la primera posición con 10 victorias y 6 derrotas le siguen los tigres de licea y los leones del escogido con 8 victorias y 8 derrotas y en la última posición están los gigantes del cibado con 6 victorias y 10 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao gracias